En Kenia se invita a la población a colaborar en la investigación sobre el ataque al Westgate. El llamamiento ha sido lanzado por un grupo de parlamentarios que han visitado el centro comercial, asegurando que este martes lanzarán una investigación sobre los supuestos fallos de los servicios de inteligencia, mientras el gobierno intenta sacar a flote el turismo y no oculta su malestar con Washington. El ministro del Interior ha señalado que la advertencia lanzada por Estados Unidos a sus ciudadanos que deseen viajar a Kenia no está ayudando al esfuerzo colectivo contra el terrorismo global y le ha pedido que la levante. No podemos y no vamos a permitir a los terroristas aterrorizar a nuestra gente. El ejecutivo keniano ha intensificado las medidas de seguridad tras el ataque al centro comercial más lujoso de Nairobi. 67 personas perdieron la vida, 39 permanecen desaparecidas. A pesar de las advertencias, los turistas siguen llegando. Estábamos preocupados antes de venir, mucha gente nos llamó para ver si manteníamos el viaje, pero hasta ahora ha sido seguro. La mayoría de las veces hemos estado con gente de aquí, lo que creo que ayuda mucho. Creo que nuestro mundo es un lugar peligroso y por hoy pasan cosas todo el tiempo. Westgate ocurrió el día antes de venir y mucha gente estaba preocupada. Nosotros no nos lo pensamos ni un momento. El gobierno de Kenia está dispuesto a seguir mimando su turismo, que representa el 10% del PIB. Gracias.